Al dar a conocer que el semáforo epidemiológico estatal se mantiene en color amarillo en todo el estado del 21 al 27 de diciembre, el gobernador Carlos Joaquín anunció que se ha incrementado de 10 a 15 mil el número de pruebas rápidas adicionales de COVID-19 para todo el estado. Ante el repunte de contagios se tomaron cinco acciones, uso del cubo de boca obligatorio por decreto, el distanciamiento social entre personas y el incremento de pruebas en el reiking de las 10 colonias con más casos positivos, el cuidado durante el mes de diciembre que inició desde el día 12 para evitar asistir a eventos religiosos y continuar con fiestas, reuniones y convivencia. En un banco de datos trabaja con los geolocalizadores, la telemedicina para tener más información y tomar mejores decisiones, vacunas en coordinación con el gobierno federal para saber cómo se instalarán los centros de vacunación, cómo se llamará a los sectores de la población para su aplicación.